Donde vamos a pedir explicaciones a las autoridades, evidentemente de todos los niveles, para ver sobre todo el tema del caso Juárez, de la matanza última que hubo. Y una explicación porque no ha habido, desde que se reorganizó el operativo coordinado, o la operación coordinada, una reunión, pues ni con el nuevo encargado a nivel federal, ni tampoco con la procuradora, ni tampoco con el ahora nuevo cuarto secretario de Seguridad Pública del Estado. Entonces, evidentemente, queremos tener una reunión desde el gobernador hasta el director de Ciudad Pública de Juárez, pasando por Reyes Carrillo, desde luego, y todos estos secretarios. No podemos estar en una situación de desconocimiento de qué se está haciendo en términos de la seguridad en el Estado. Y las matanzas siguen ocurriendo aquí y allá de Acuya. Entonces, evidentemente, haremos algún punto.